Esta película tiene una de las mejores premisas que he visto. En esta película se cuenta la historia de lo que es una especie de cárcel donde se hacen unos experimentos con sus presos, en donde utilizan esta especie de drogas para que las personas tengan ciertos estímulos. Como por ejemplo, una que hace que te enamores directamente de lo que sea que estés viendo, otra que hace que comas sin parar, e incluso una que hace que tengas miedo de todo como puede ser una grapadora. Y la persona que hace los experimentos es Chris Hemsworth, el cual realmente se ve bastante cínico, bastante interesante, que no le importa nada de lo que está haciendo. Hasta que iba todo bastante bien, hasta que Jeff, interpretado por Miles Teller, empezó a sospechar sobre esto porque como que algo no cuadraba. Hasta este momento de la película teníamos una premisa bastante interesante, los primeros minutos bastante buenos, pero después la verdad se queda bastante corta, se desinfla muchísimo la película y se hace un poco... meh. Aún así siempre nos pintaban el origen de este personaje que al final cuando ya no lo revelan completamente, te quedas como holo burgo. El desenlace de la película es bastante regular, y no estoy diciendo que esta película sea mala, porque pues no lo es, o sea, simplemente por la premisa, por los primeros momentos, pudo haber sido algo muchísimo más interesante, que fue completamente desperdiciado. Pero si quieres ver algo que te entretenga, que sea muy de chill, pues bueno, ve esta película que se llama La Cabeza de la Araña, está en Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias!